Antes de que salgamos bañados Nos tenemos que decir adiós Antes que se vaya de las manos Y nos pueda causar malos Antes de que ya no tenga miedo Y que no me importe estar sin ti No hallaremos un mejor momento Aún tenemos tiempo de partir Vente antes de que me arrepiente Y ya no puedo decirte Antes que mi corazón y alma te lo griten Y me muera en el intento de olvidar tu amor Vente y salte de mi vida antes que más te necesite Vente ahora mismo antes que esto No sea más triste Vente aunque nunca salgas de mi corazón Antes de que ya no tenga miedo Y que no me importa estar sin ti No queremos un mejor momento Aún tenemos tiempo de partir Vete, antes de que me arrepiente Y ya no puedo decirte Antes que mi corazón y alma te lo griten Que me muera en el intento de olvidar tu amor Vete, salte de mi vida antes que más te necesites Vete ahora mismo antes que todo se amasiste Vete aunque no te salgas de mi corazón Amiga, ayer dije que te amo Y me arrepiento Amiga, ayer dije que te amo Y me arrepiento Sé que lastimaré tus sentimientos Pero el amor por ella es tan grande Y no la olvido ni un momento Juro que lo hago por ahorrar tu sufrimiento Mejor es no dejar pasar el tiempo Y si hoy puedo evitarlo Es preciso que lo hablemos El amor por el amor por el amor El amor por ella es mi externa rosa Es más que su adiós que duele y que destroza Más que la razón que me incita a olvidarte Y es más que la fe que me ayuda a esperarle Sé que en la oscura prometí mil cosas Pero también fueron demasiadas copas Esta no es excusa para disculparme Pero te suplico puedas perdonarme Y que olvides todo lo que ayer vivimos Seamos como antes, simplemente amigos No quiero dañarte prometiendo estrellas Si de mí no sabes que hablar por ella Sobran palabras pa' decirte lo que es bien Mejor es hacer hoy un largo a tiempo Es sembrar ilusiones Que después traigan tormento El amor por ella es más que su recuerdo Es la voz de Dios cada vez que despierto Es necesidad de hacer vivir el alma Es prisa y paciencia y es tormenta y calma Ella me juró que por mí volvería Sabes que vendrá y es tu mejor amiga Esta no es excusa para disculparme Pero te suplico puedas perdonarme Y que olvides todo lo que ayer vivimos Seamos como antes, simplemente amigos No quiero dañarte prometiendo estrellas Si de mí no sale este amor por ella Y este es el baile, mira que le gusta a todas las nenas Moviendo la colita, mami Cuando Montserré llegué todos me decían Que querían bailar con nuevas melodías Mis amigas que aquí dejé y que siempre he extrañado De nuevo les traigo Lo que me pedían, te traigo Y este es el baile, mira que le gusta a todas las nenas Moviendo la colita, mami Moviendo la colita, mami Moviendo la colita, fresa Y este es el baile, mira que le gusta a todas las nenas Moviendo la colita, mami Moviendo la colita, fresa Ahora que estamos aquí voy a decirte que Somos como siempre Todos desiguales Somos ahora ya la unión perfecta Porque tú sabes que somos Somos Venezolano y mexicano Es igual Este es el baile, mira que le gusta a todas las nenas Moviendo la colita, mami Moviendo la colita, fresa Y este es el baile, mira que le gusta a todas las nenas Moviendo la colita, mami Moviendo la colita, fresa Dale, barrio azteca Dale, barrio azteca Este es el baile que les gusta a las nenas Muévete, mija, con desigual en esta escena Dale, Ricky, prende el ambiente Con el sonido original para la gente Y que se arme Dale más grave No pare, no acabe Así como sabes Siente la cumbia por todo tu cuerpo Este es igual que lo pone en directo Dale, mira que le gusta a todas las nenas Moviendo la colita, mami Moviendo la colita, fresa Y este es el baile, mira que le gusta a todas las nenas Moviendo la colita, mami Moviendo la colita, fresa 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 Moviendo la colita, bandrín Moviendo la colita, prensa Noche día Pienso en verte En estar contigo Y quererte Y decirte Lo que siento Regalarte el corazón Pero ya tienes dueño Me das solo Unas horas Cuando no estoy contigo Me ilusionas Cuando llega El momento de decirlo solo a Dios Yo otra vez nada tengo Se va volando el tiempo Con la felicidad También se va Si el cambio Y esperar que tengas tiempo Se vuelve una eternidad Y aunque al cielo No debo pedirlo Quisiera ser él Para tenerte Quisi todo el tiempo Dudo a mí Para no soñar que estás con él Y así vivir feliz Para hacer que me arro en tu cama Abrazado a ti Por eso mismo Yo quisiera ser él Aunque lo engañes Pero nunca lo vas a dejar Mi tristeza de algún día Va creciendo mal Volveré a quedarme solo Y sin dudar Te quedarás con él Y es desigual ¡Ándale! ¡Ándale! Se va volando el tiempo Y con él Mi felicidad También se va Sin cambio Y esperar que tengas tiempo Se vuelve una eternidad Y aunque al cielo No debo pedirlo Quisiera ser él Para tenerte Quisi todo el tiempo Junto a mí Para no soñar que estás con él Y así vivir feliz Para hacer que me arro en tu cama Abrazado a ti Por eso mismo Yo quisiera ser él Aunque lo engañes Pero nunca lo vas a dejar Y mi tristeza de algún día Va creciendo mal Volveré a quedarme solo Y sin dudar Te quedarás con él Quisiera ser él Quisiera ser él Para tenerte casi todo el tiempo Junto a mí Para no soñar que estás con él Y así vivir feliz Para hacer que me arro en tu cama Abrazado a ti Por eso mismo Yo quisiera ser él Aunque lo engañes Pero nunca lo vas a dejar Y mi tristeza de algún día Va creciendo más Volveré a quedarme solo Y sin dudar Te quedarás con él ¡Suscríbete! 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 Mi corazón No te olvida Hoy me duele Tu adiós Me persiguen recuerdos, me atormenta el dolor Mi corazón no te olvida y no vive sin ti Me hunde la tristeza, cuando fuiste mi corazón Tengo miedo, no sé qué hacer, no sé si pueda olvidarse, no, no sé Tengo miedo y no sé cómo ser esta vida de infierno que me va a enloquecer, que me va a enloquecer Tengo miedo Mi corazón no te olvida y no vive sin ti Me hunde la tristeza, cuando fuiste mi corazón Tengo miedo, no sé qué hacer, no sé si pueda olvidarte, no, no sé Tengo miedo y no sé cómo ser esta vida de infierno que me va a enloquecer, que me va a enloquecer Tengo miedo No, 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 no. De Cigual y de Colombia, el maestro Anisato Molina Soy pocorso y alegría, sin tripeza y desengaño Soy pocorso y alegría, sin tripeza y desengaño Aunque me están cayendo los años, yo sigo pa'lante todavía Aunque me están cayendo los años, yo sigo pa'lante todavía Oye, soledad, amiga del silencio ¿Por qué no vienes y calmas mis buenas? Que mi alma está llena de horribles tormentos Oye, soledad, amiga del silencio ¿Por qué no vienes y calmas mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos Para el socorro legendario En el sueño ¡Ahí! ¡Divince! Soy un hombre humanitario Confundido en mis lamentos Soy un hombre humanitario Confundido en mis lamentos Soy como esos condores que el tiempo Lo va convirtiendo en legendario Soy como esos condores que el tiempo Nos va convirtiendo en legendarios Oye, soledad, amiga del silencio ¿Por qué no vienes y calmas mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos Oye, soledad, amiga del silencio ¿Por qué no vienes y calmas mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos Puro movimiento en cadera negra Y dice ¡Víctor Hugo Ruiz Jr. ¡Vaya chiquilín! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, uy, 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 negra! ¡Ey, uy, 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 sí, sí! Cual gaviota solitaria Que se levanta y tranquila Cual gaviota solitaria Que se levanta y tranquila No encuentro la condor vegetaria Que dulce los amargos de mi vida No encuentro la condor vegetaria Que dulce los amargos de mi vida Oye, soledad, amiga del silencio ¿Por qué no vienes y calmas mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos Oye, soledad, amiga del silencio ¿Por qué no vienes y calmas mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos Sí, sí, sí No, 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 no ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay! Ya no preguntes por mí Sigo vivo Y si muero yo te juro No será por ti De regresar no hay que hablar Ni de broma Yo sí te pudo olvidar No hay heridas que curar No hay rencor No hay rencor En su amor se me escapó Se salió de mi alma Yo no miento Y aunque hoy lo dudes Aquí nadie te extraña Piérdete Piérdete Donde no vuelva a verte Evítame la pena De volver a mirarte Y decir que te aleje Solo piérdete Donde nunca te encuentre Ya no pierdas tu tiempo No preguntes si sabes Que por ti nada siento Piérdete Espúmate Espúmate Lárgate Evapórate Auséntate Y olvídame Piérdete 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 Hace tiempo Que te amo Y no sé Cómo decirlo Tú pareces Un onocarlo Y me tratas Como un amigo Por quiero de ti una señal, un gesto que me diga Que tú sientes igual, amor por mí, que anhelas mis caricias No sé cómo decir que sin ti no tengo vida Hace tiempo que te amo, pero nunca me he decidido Tengo miedo a tu rechazo, a no ser correspondido Por quiero de ti una señal, un gesto que me diga Que tú sientes igual, amor por mí, que anhelas mis caricias No sé cómo decir que sin ti no tengo vida No sé cómo decir que sin ti no tengo vida No sé cómo decir que sin ti no tengo vida Un gesto que me diga que tú sientes igual, amor por mí, que anhelas mis caricias. No sé cómo decir que sin ti no tengo vida. Mírame a los ojos, aunque sea una fe, y ellos te dirán que te amo hasta enloquecer. Y si de repente tú sientes igual, hazme una señal y te lo diré. Mírame a los ojos, aunque sea una fe. 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 Es Rosamaria, oh man, she's cool Le gusta la playa, le gusta tomar Pero más le gusta en la arena bailar Su nombre es Juanita, es Mary Fett Le gusta este ritmo, le dicen Juana Porque bailan sabroso como Juana la Cubana Yo ya me voy a get a party to go What the party do? We all wanna know Follow me cuando termine este son Nos vamos con las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailar Las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailar Las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailar Las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailar Las hijas de Don Simón Y sí, Simón DJ Masters Show me all Las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailar Muchas gracias Las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailar Yira Que te asegura Estoy bien, ya no me duele tanto cuando estoy llorando a tu querer Estoy bien, ya no hace falta consumirme las botellas como ayer Estoy bien, desde ese tiempo estoy buscando quien te borre de mi piel Ya lo ves, me falta poco para ya no recordarte, aún tengo fe Estoy bien cuando sé dónde estás, de esa manera poderte evitar No me hace falta revivir lo que siento contigo Ya no siento la necesidad de ir a buscarte otra vez Casi me olvidé de ti, casi no pienso en ti Pero cuando te miro, toda mi fuerza se me va En un instante vuelve la ansiedad Como quisiera no encontrarte nunca más Cada vez que te miro, yo me vuelvo a enamorar Me causa daño no poder llamar Todo mi mundo se me vuelve a derrumbar Cuando te miro Era lo mejor que me ha pasado Amo de ti estar enamorado Con un abierto para darte Y toda la vida voy a amarte Tú eres el motivo de mis días Y eres cómplice de mi sonrisa Solo pienso en ti cuando respiro Y pensando en ti siempre suspiro Me acabé toda la vida Desde que te conocí Tú eres lo que más quería Y todo te lo debo a ti Te lo debo a ti Te voy a amar Para siempre y por el resto de mis días Voy a ayunar Cada espacio de tu vida con mi vida Te voy a amar Porque amar era lo que yo más quería Y nada cambiará Este amor no acabará Te voy a amar 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 Un hombre que potriría la vida De alguien que se muera por amarte Y por miedo no se atreve a confesarte Quiero que comprendas su agonía Se traga sus palabras cada día Se le escapa el valor al enfrentarte Y el amor lo ha convertido en un cobarde Y le pide a Dios Que le preste un poco de valor Que al enfrentarte no se le quiebre la voz El que te ama y no puede decirte nada El que se guarda sus palabras en el alma El que se muere por llegar a enamorarte El soñador que no ha logrado confesarte El que quisiera ser el dueño de tu vida El que no quiere verte solo como amiga El que le pide a Dios que aún no sea tarde El que te ama y nunca dejará de amarte Soy yo Te fuiste mañana sin decir adiós Y basta entre tus cosas la explicación Si eso es lo que querías Fue tu decisión Pero no estaba de más Dejar un simple adiós Cuando me duele este silencio Y esta confusión Mil preguntas sin recuerdo Fue lo que me quedó Ven y llévate la culpa Dime que no he sido yo Y que ya no queda nada, nada Que nuestro amor es cuestión olvidada No me dejes con la duda Si hay alguien más Dime que no es mi culpa De que ya no queda nada, nada Vete de frente y no me des de espalda Quiero escuchar de ti que no me amas Tal vez así se muere mi esperanza DJ Junior Aceptaré Me parte tanto para ser el hombro que Tal vez un día soñaste Tal vez un día soñaste Soy el que te prometió Nunca se te dañó Creíste en mí Y te fallé Hay veces que Sé que es imposible estar amándome No sé cómo lo has hecho Pero sé que eres tan fuerte Para no dejar Eres imagen del amor Y me da miedo al pensar Que tú te vayas al final Porque el amor siempre es de dos Y sé que no ha sido lo mejor Sigo intentando ser de nuevo el que te enamoró Y tú Me aguantas hasta la actitud El amor es tu mejor virtud Yo no merezco que me ames Sin embargo siempre tú Y lo miras todo con tu luz Bes en mí todo lo bueno aún Hoy le agradezco a Dios por dejarte aquí a mi lado Soy feliz por ti mi amor Ya no puedo más Estoy bien cansado de esperar Estuve alimentándome Con solo verte Juro es que sin mí Perderías las ganas de existir Que no debo pensar así Tan indiferente Todo el amor que tengo te lo he entregado En cambio tú Promesas y un mundo extraño Es lo que me has dado No necesito que me des más esperanza Ya he decidido que es mejor la distancia Gracias te doy por los recuerdos que me llevo Aunque tal vez no sea feliz Te lo agradezco Puedes seguir con tu rutina de la vida Yo no te obligo a nada Nunca fuiste mía Sabes que te amé Porque te amo todavía Perdóname Si no pude entender B.J. Jr. Aprendido los golpes que me halló la vida Aprendí a cada paso y a cada fracaso Aprendí a cada paso y a cada fracaso Que el amor Llega solo No hace falta buscarlo No hace falta buscarlo Aprendí Aprendí que las cosas buenas llegan a su tiempo Con tu simple mirada sin decirme nada Me dices que me amas a cada momento Aprendí Aprendí que el que busca encuentra amando lo que quiere Si tus manos hablaran ya no habrá espacio para más palabras Sobre mi cuerpo Aprendí Eres mi único pensar Me has enseñado como amar No hay camino que no podamos caminar Estando juntos tú y yo Todo es posible porque no existe poder como el de nuestro amor En este corazón Descubrirás que no he dejado de ser tu admirador Siempre te llevo a donde vayas Y siempre lucharé Porque a tu lado aprendí lo que es la vida Andes Viva B.J. Jr. ¡Gracias!